Mascara combos con las pestañinas de Sammy que tienes que probar Y obviamente se los voy a mostrar Primero tenemos la Extravagant Length y la Iconic Volume Cuando decido utilizar pestañinas que son lavables Me gusta igual mezclarlas con una a prueba de agua Así que lo que voy a hacer es primero darme un extra alargamiento Y luego vamos a darle un volumen icónico Este es su cepillo Y vamos a terminar de completar este Mascara Combo Este es su cepillo Y a pesar de que me las alargo más Lo más importante es que les dio extra volumen ¿Qué opinan de la diferencia? Y ahora vamos a este lado con este segundo combo Que está compuesto por la Iconic Curl Que a pesar de que es una fórmula lavable Ayuda a encresparlas un poco Y con la Iconic Length Que me dará mucho alargamiento Este es su cepillo Pero para terminarlo de complementar Tenemos la Iconic Length Y así se verían ambos resultados Y lo bueno es que dependiendo de cómo te sientas ese día Puedes seguir haciendo variaciones con estas pestañinas Sus pestañas no se tienen que ver igual siempre Aquí definitivamente tenemos más volumen Aquí se me ve un ojo más alargado Pero cuéntenos en los comentarios Cuál efecto les gusta más Y cuál es su Mascara Combo favorito Con las pestañinas de Samy